Se ha iniciado el año de una manera positiva en la cuestión de seguridad laboral en estos centros que son por la misma naturaleza de la actividad que ahí se desarrolla, son trabajos de alto riesgo y se ha mantenido lo que va del presente año de una manera óptima. No se han presentado accidentes de una situación que represente riesgos. Ahora bien, del porcentaje de minas que hay en Durango, ¿qué cifra no cumple con protocolos de seguridad? Ya que ustedes realizan las verificaciones y siempre se ha manifestado que hay algunas irregularidades. Fíjense que del 2012 a la fecha se ha logrado que un mayor número de empresas mineras estén con el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene. Se ha logrado reducir a un 60% el índice de accidentabilidad en este sector. ¿Qué porcentaje es el que tiene que tener? Sobre todo en empresas formales, entre el formato de mediana empresa y gran empresa. Se han hecho inversiones importantes para el cumplimiento de capacitación, equipamiento y que se reúnan las condiciones óptimas para realizar estas actividades. El problema que se viene presentando en el tema de seguridad en la minería es en minas de pequeño formato, en minas que son de pequeños mineros, de empresas en las cuales la capacidad económica se les dificulta a ellos para traer un plan de equipamiento al 100% de estas unidades mineras. Pero no por esto deben de dejar de cumplir con la normativa, al contrario, deben de estar muy atentos. Estamos hablando que este sector de la pequeña minería representa alrededor de 150 personas y pequeñas empresas y se ha estado trabajando para que este sector pueda cumplir con la normativa, que sus trabajadores que ahí laboran estén realizando actividades dentro de un programa de seguridad. Entonces son 150 minas. Sí, y se están en proceso de mejora, de que estén dentro de la normativa, de que cumplan. Pero desde el 2012 se ha estado trabajando. Podemos decir que de estas 120, cerca del 40% están ya en un proceso de cumplimiento. Se ha batallado por parte de estas empresas, de estos empresarios, para entrar en un tema económico, para poder cumplir con la normativa, en invertir en equipos de seguridad que garanticen a sus trabajadores.